Hola, hoy vamos a conversar sobre la reacción de Michael. La reacción de Michael es una reacción de enolatos muy relacionada con la aldólica y que lleva el nombre de su descubridor, Arthur Michael. Arthur Michael fue uno de los primeros químicos norteamericanos y nació en el siglo XIX y murió llegando a mediados del siglo XX. Es fundamentalmente famoso por el descubrimiento de esta reacción, pero también porque Arthur Michael no estudió en los Estados Unidos, donde la ciencia todavía estaba muy poco desarrollada, sino que fue a estudiar Alemania, donde estaban haciendo toda la química orgánica. Y es un poco responsable no sólo de traer a las Américas la nueva química orgánica, sino también todo el sistema universitario europeo que estaba organizado en forma muy diferente al norteamericano de aquella época. Bueno, vamos a conversar entonces un poco de esta reacción que, como les decía, está muy relacionada con la reacción aldólica. La reacción de Michael es la reacción entre una acetona que tiene un protón enolisable, este que está aquí, y también, por otro lado, otro compuesto carbonílico, pero esta vez un compuesto que tiene, está alfabeta insaturado, o que tiene un doble enlace conjugado, se dice a veces, o que tiene una posición de ataque en cuatro, como ustedes ya vieron en órgano metálico. Si esta es la posición uno, esta es la posición dos, esta es la posición tres, y esta es la posición cuatro. ¿En qué consiste entonces? En una adición de este compuesto carbonílico a este doble enlace, es una adición uno, cuatro, como lo dice aquí. El producto de la reacción de Michael va a ser una disetona, y no una hidroxicetona, como en la adición aldólica. Asimismo, no hay posibilidad de eliminación y formación de un doble enlace, quiere decir que el producto final contiene dos compuestos carbonílicos. Los enolatos son nucleófilos blandos, así que este ataque en la posición uno, cuatro, se ve muy favorecido, y siempre que tengamos la posibilidad de hacerlo, al menos lo debemos considerar como una de las opciones. Vamos a ver algunos ejemplos de la reacción de Michael. El primero de ellos es básicamente idéntico al que vimos en la demostración de la reacción. Tenemos una acetona con dos sustituyentes y un protón aquí que es relativamente ácido. Este protón que estamos marcando entonces está alfa a un grupo carbonilo, quiere decir que tiene un pK de aproximadamente 20, ¿verdad? Y vamos a precisar una base relativamente fuerte para tomarlo. Pero eso no quiere decir que si tenemos una base no tan fuerte, como puede ser soda o metóxido, la reacción también no tenga lugar. Simplemente eso va a afectar la velocidad de la reacción. Bueno, una vez que tomamos el protón, hacemos el ataque a la posición uno, en este caso, porque es un ataque uno, cuatro, y obtenemos el producto correspondiente que es una uno, cinco disetona, ¿verdad? Aquí vemos los dos fragmentos, en rojo y en azul, y el nuevo enlace carbono-carbono que está en negro. En el segundo ejemplo tenemos ahora un sistema beta-dicarbonílico, quiere decir que tiene protones aquí que son bastante más ácidos que los protones que están alfa a solamente un grupo carbonilo, ¿verdad? Que la soda va perfectamente a tomar este protón, se forma el enolato correspondiente y se hace el ataque uno, cuatro. Observen también que lo que tenemos aquí es lo que se llama un doble enlace exocíclico, porque el doble enlace está hacia afuera del ciclo, no está formando parte del ciclo. Los dobles enlaces exocíclicos son difíciles de formar, pero son muy reactivos, están muy expuestos, no hay ningún impedimento estérico, quiere decir que no hay ninguna duda que aquí el ataque uno, cuatro o ataque de Michael va a ser el más importante. Y se forma otra vez un nuevo enlace carbono-carbono que está aquí, es este que está aquí, ¿verdad? Y donde teníamos un doble enlace tenemos ahora un enlace simple. En el tercer ejemplo vamos a utilizar metóxido como base y lo que vamos a tener aquí en este caso no es una acetona, sino es un diéster, pero el diéster, ¿verdad? Con el metóxido, el metóxido va a tomar este protón que está aquí, se va a formar un enolato muy estabilizado por resonancia que va a atacar a esta acetona alfabeta insaturada y va a dar lugar entonces a este producto que está aquí. Fíjense como a partir de estos dos relativamente simples tenemos ahora una molécula con muchos carbonos y bastante compleja. Y en el último ejemplo que utilizamos ahora una base bien fuerte como el hidruro, vamos a tener el ataque de esta ciclopentanona a esta ciclohexenona alfabeta insaturada. El hidruro de sodio va a tomar uno de estos protones que están aquí, ¿verdad? Podría ser este o podrían ser los del otro lado también, son iguales porque la molécula es simétrica. Y lo que tenemos entonces es el ataque a esta posición que está aquí, a ver si me sale bien la flecha, a esta posición que está aquí y la formación de un compuesto bicíclico, donde observen que en todos los casos las cetonas están separadas por una posición 1-5, 1-2-3-4-5 o podríamos decir por una cadena de 1-2-3 carbonos. En el caso de los compuestos dicarbonílicos observen que la separación 1-5 es tanto para uno como para el otro, podríamos tener el 1 también aquí, podríamos tener un 1 también aquí, ¿verdad? Repasemos entonces el mecanismo de esta reacción que es esencialmente muy parecido al de la reacción aldónica. En la etapa 1 tenemos la extracción del protón ácido y formación del enolato. En ese caso lo que vamos a tener es una base atacando a un protón que está en esta posición, ¿verdad? Va a atacar el protón que está ahí y va a dar lugar a un enolato estabilizado por resonancia. Esta base puede ser una base muy fuerte, en cuyo caso el equilibrio va a estar muy desplazado hacia la derecha, o si no es una base tan fuerte el equilibrio va a estar quizás desplazado hacia la izquierda, pero lo importante es formar un poco de enolato. La base que toma el protón aparece también en la reacción como una base protonada. Luego de eso corresponde la segunda etapa que es el ataque 1-4, es decir, el ataque al doble enlace, el doble enlace que se corre para aquí y los electrones que van a refugiarse en el oxígeno. Y entonces se forma este intermedio que observen, esto es una característica de la reacción de Michael, tiene un intermedio que es en sí mismo también un enolato. ¿Qué pasa entonces cuando llega el momento del quench de la reacción? Este enolato atrapa un protón que se agregó o podemos pensar que en esta serie de equilibrios lo que hace el enolato es tomar el protón que antes había capturado la base que había quedado protonada, se libera nuevamente la base y este compuesto aparece ahora como un enol, ¿verdad? está, es exactamente el mismo compuesto que estaba aquí, pero ahora está protonado. Y este enol a través de un equilibrio, un equilibrio tautomérico, habitualmente conocido como equilibrio cetoenólico, da lugar al producto final que es la 1,5-dicetona. La tautomería siempre está, recuerden ustedes, muy desplazada hacia el lado de la cetona. Este compuesto es mucho más estable que el enol y por lo tanto en la enorme mayoría de los casos, esta va a ser la forma predominante. Tenemos aquí varios ejemplos más de la reacción de Michael, que en primera instancia les recomiendo que detengan el vídeo y los piensen un poquito ustedes. Son todos muy sencillos, muy parecidos, pero en cada uno de ellos podemos ver algunos detalles. En especial me interesa que vean el último, donde tenemos dos productos posibles y sólo uno es el producto de reacción de Michael. Bueno, aquí tenemos entonces lo que estábamos conversando, espero que hayan podido trabajar un poco en los ejercicios, vamos a ver el primero de ellos. En el primero tenemos una cetona que de un lado tiene tres sustituyentes y del otro lado no tiene ninguno, quiere decir que sólo tiene protones en esta posición. Por lo tanto, la base que vamos a usar, sea la base que sea, va a abstraer este protón. Y luego el enolato que se forme va a atacar a la posición 1 o 4, según como ya empezaron a contar, y va a dar lugar al producto de Michael, que es este que está allí. Algunos de ustedes se podrían preguntar, ¿y no podría haber, por ejemplo, sacado la base uno de estos protones y hacer un ataque al revés? Bueno, podría haber ocurrido también. Eso generalmente se controla mezclando primero el reactivo con la base, formando el enolato, y luego dejando, agregando el segundo reactivo para que se dé la reacción. En el tercer ejemplo tenemos una cetona, una disetona, perdón, una beta disetona, quiere decir que los protones de aquí son los protones más ácidos de la molécula, lo mezclamos con una base adecuada, va a tomar aquí este protón y se va a dar el ataque de Michael en esta posición, dando lugar entonces a un compuesto de este tipo. Ya habíamos visto en el ejemplo otro muy parecido. En el tercer ejemplo tenemos dos cetonas muy parecidas, sólo que una es alfabeta y saturada y la otra no. Agregamos una base, la base va a tomar por ejemplo uno de los protones que están aquí, se va a formar el enolato correspondiente que va a atacar en esta posición y va a dar lugar a este tipo de compuesto producto del ataque 1-4. En el tercer ejemplo siempre seguimos de la misma línea, tenemos una base, tenemos aquí un protón que es mucho más ácido que los demás, así que estamos seguros que este va a ser el protón abstraído por la base y el enolato que se forme luego va a ser el ataque de Michael, los electrones se van a desplazar para acá y se van a desplazar para acá y luego de proseguir con el mecanismo exactamente como lo vimos siempre y siempre siguiendo por estos cuatro pasos, lo que vamos a tener es un compuesto de este tipo. Fíjense ustedes que aquí tenemos ahora lo que se llama un carbono cuaternario, un carbono que está sustituido en todas sus posiciones. Y finalmente en el tercer ejemplo que quizás el más interesante, lo primero que ocurre es que la base va a buscar el protón más ácido del sistema, el protón más ácido del sistema es uno de los dos protones que están aquí. Una vez que tomamos eso, esto puede tener dos opciones, puede hacer el ataque este dando lugar al movimiento de los electrones, o sea este sería el típico ataque de Michael, o vamos a cambiar de color, también podría ocurrir que el ataque fuera a este aldeído llevando los electrones aquí. Esta primera reacción es una reacción de Michael, vamos a ponerle una M, y esta otra es simplemente una reacción aldólica. En realidad es un caso particular de la reacción aldólica que se conoce como reacción de Novenagen, la vamos a estudiar dentro de unos días, pero sea como sea lo que tenemos aquí son dos productos, un producto que es el típico producto de Michael, y otro segundo producto que es en realidad el producto mayoritario. ¿Por qué es el producto mayoritario? Porque el aldeído siempre es más electrófilo que la acetona, quiere decir que esta posición, la posición sobre el aldeído, es la posición más electrofílica y la que va a tener, va a ser preferentemente atacada. Así que este va a ser, como lo dice aquí, nuestro producto mayoritario. Y esto es todo respecto a la reacción de Michael. Terminamos acá, es un video muy cortito, los dejo nada más con esta frase del día, que es una frase de Marie Curie y una imagen de Marie Curie muy joven, que dice estoy entre los que piensan que la ciencia tiene una gran belleza, un científico en su laboratorio no solo es un técnico, es también un niño ante los fenómenos naturales que lo impresionan como un cuento de hadas. Así que con esta reflexión de Marie Curie nos despedimos y seguimos pronto con el siguiente tema.